¡Qué verde está contigo, qué verde es mi amor! ¡Qué verde está contigo, qué verde es mi amor! Cuando no está contigo, no está contigo, no está contigo. No será una rosa, no será un clave, no será un clave. Y esa niña me osa que la quiero tener. Ya se deshace el hielo, te lo adjuante. Toca la toca la toca, taca paipar. ¡Los ganan! Toca la toca la toca, chavos. Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira que a la calantera, primera. ¡Vámonos! ¡Vaya que a la calantera, primera! y nunca que la primera y esta gitana y esta gitana y esta gitana que le olvidan que el cuerpo se mirará oye